Disculpa por ser tan insistente Por tocar otra vez a tu puerta Pero necesito hablar Amigo, si soy inconveniente Por favor, amigo, ignora Tenemos que conversar El mundo en el que vives No es lo que Dios quiere para ti Deja los deseos de la vida Él no quiere verte así El mundo es pasajero No quiero nada aquí es para siempre Pero quien sirve a Jesús Vivirá eternamente Ven, amigo, ahora Entrégate al Señor Ven, que él te llama Con voz de amor Ven, esta es la hora De aceptar al Señor El mundo en el que vives No es lo que Dios quiere para ti Deja los deseos de la vida Él no quiere verte así El mundo es pasajero Nada aquí es para siempre Pero quien sirve a Jesús Pero quien sirve a Jesús Ven, esta es la hora Ven, esta es la hora De aceptar al Señor Ven, esta es la hora Ven, esta es la hora De aceptar al Señor Al Señor